Desde la frontera más linda de todo México, traemos esta programación para ti, donde podrás encontrar contenido de diferentes intereses informativos, moda, música, comida, actividad paranormal, tradición. Viajaremos y conoceremos México y hablaremos de diferentes temas de importancia y cultura en general. Yo soy Pony, acompáñame en esta aventura. ¡Comenzamos! Pony Vlogs. ¡Claro que sí! Les damos la bienvenida a segundo programa de Pony Vlogs. Los aplausos, tenemos varios invitados, amigos nuestros, Religión de Calle y Edmundo Hernández. Antes de continuar, yo quiero dar un agradecimiento por el primer video, todo un éxito. Gracias a toda la gente que compartió, a todas las ciudades donde estuvo presente bastante el video de Pony Vlogs. Fueron en Dallas, Phoenix, Alburquerque, Horizon y El Paso, Texas, a San Elisario. También a todo el apoyo, los que compartieron, los que le dieron like. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga siempre. Estoy muy agradecido y endeudado con ustedes. ¡Aplausos para esa gente! ¡Venga! Pony Vlogs, como les dije, tengo dos invitados. Para mí, un honor, porque aparte de que son colegas, invitados míos, son amigos míos. Les voy a presentar, les tengo una pequeña presentación que les hice, se las voy a leer. Esta presentación es para Edmundo. Dice, una diva, una diosa, una potra, empoderada. Todo eso soy yo, ¿acaso? Fuerte, leal, social, amigable, controversial, chismoso. Pero aparte de eso, es puro corazón. Donde pisa una leona, no lo borra la huella de una gata. ¡Wow! Por otro lado, tenemos la presentación de nuestro segundo invitado, Grupo Religión de Calle. Que dice, más que una moda, es una religión, un modus vivendi, que viene directamente desde las calles de Chihuahua. Pero que después se posiciona en esta ciudad, esta bella ciudad del Paso, Texas. Una ciudad con esperanza y forma y da inicio religión de calle. ¡Veza, Guerrero, Guerrero, Guerrero! ¡Veza! Mis invitados, estrella. Arriba la frontera, arriba el Paso, Texas, que tanto nos da el Paso, Texas. Arriba el Paso, Texas. Y si a Juárez también, ¿cómo no? Chihuahua. Agradecemos también las instalaciones de los mejores mariscos del Paso, Texas. ¡Bravo a nuestro compito gordito por darnos cavidad aquí en su negocio! El crudo mingo, ahí tenemos el logotipo de su negocio. Si está crudo, venga a comer mariscos. Los tacos de camarón, lo mejor los tacos de camarón. Ahorita los vamos a probar, ahorita vamos a probar todo lo que vende aquí mi amigo crudo mingo. Empezamos, ¿qué les parece? Empezamos ya con este programa, con este programa de Pony Vlogs. Yo quiero conocer, ya me muero por conocer a religión de calle y a Edmundo. ¿Quién quiere comenzar? Empezamos con Edmundo, con religión de calle. ¿Qué caballero se me salieron, perro? Venga, échale. Primeramente, ¿qué está pasando aquí? Eres una persona, una figura pública controversial, te veo en las redes sociales, que arremetes con cierta gente, que tienes tus haters. ¿Los tienes? ¿Por qué los tienes? Platícame. Y eso es muy bueno. Claro que sí. Porque si no tuvieras personas que ven tu trabajo, que envidian tu trabajo, que están al pendiente de ti, pues no estarás haciendo nada bueno. Yo me considero una persona sincera y honesta. Yo no la hago de pedo si no hay una causa por qué hacerla. Yo no me dejo. Yo acto de un maestro muy bueno que me enseñó que no te puedes dejar porque si la persona, si se te ven los calzones, más te empinan. Así que no hay nada. Entonces, si yo ladro es porque realmente está pasando algo de aquel lado. Pero si no hay nada, ¿por qué hacerla de pedo? ¿Por qué la vas a hacer una de pedo si la vienes tan bonita? Sobre todo eso me gusta, que eres justo. O sea, no nomás hablas por hablar. No, yo soy justo en todo. O sea, yo, si tú, por ejemplo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico. A ver, dime. De por qué uno es así. Luis Calvillo. Calvillo, el saludo para Luis Calvillo. Saludos, pero ni modo, perro. Ya está. Oye, por cierto, está retirado de las parrandas ya, ¿no? Obligadamente. ¿Qué pasa en esta situación? Está mi papá en el hospital, rascándose los huevos enfermo, ahí valiendo verga, puteando con una morrita. Me habla y me dice. Eh, güey, tírame un paro y llévale unas flores. Y yo digo, lo que te acabo de decir lo pensé yo y dije, está bien, para que se entretenga. Me bañé, antes de ir al gym, fui y le llevé las flores a mi compa, la muchacha. La muchacha bien contenta, hasta con dulces salí de ahí regalado yo de dulces. Vámonos. Y luego eran 65 pesos, 65 dólares de cobro. Ok. Pero el güey andaba vendiendo playeras de México. Entonces, playeras, mismo cobro. Bueno, está bien, ya no me pagues. Ahora vamos a hacer, trácala. Le da las playeras y yo te doy las flores. Hacemos un tráqueo. Pasa una semana, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, y no llegan las playeras y no llega el dinero. Me lo tengo que encontrar en sombría, le tengo que ir a mordisquear, le tengo que inventar su precio, para que me pague mi dinero. ¿Quién tuvo aquí la culpa del problema? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién la tuvo? Calvillo, pues Calvillo, por no reportarse. Calvillo. Yo, Mico, cariño, yo salí de una muy buena escuela de putas. Aflojas porque aflojas. El cliente jamás se te va sin pagar y no se te va sin pagar. Ay, babosa, me asustas, burra. Punto. ¿Verdad que les dije que era controversial? Es que así debe de ser la vida. ¿O qué haría tú? ¿Tú tocarías en un after toda la noche, bien suave, pero en la mañana que te dijera, no, pues te voy a dar 500 y los otros 500 que fueran mil, un decir. En dos días le haces un paro por tus compas. Pasan los días, ya no te contesta, ya no... ¿Tú qué harías? Ah, no, pero por supuesto que no vuelvo a tocar. Aparte de eso. Y que no, y que no, y que ha pasado, ¿eh? Sí, y que ya no hemos tocado en ciertos lugares donde no han pagado. Por eso le digo, me faltó ese maestro de... ¿De qué? No, era maestra. Maestra. Pues es que dijiste profe. Dijiste profe, sí, ¿cierto? Dije, sal... No, pues es que tengo dos. Ay. A putearme... A putearme me enseñó una t-shirt de adeveras, pero... Censurada. A hacer perra para cobrar, me lo enseñó un cabrón que se quiso pasar de listo, entonces puede decir que tengo dos maestros en la vida para aprender a hacer... ¿Se quiso pasar de listo contigo? Pues se pasó de listo, pero... ¿Pero fue tu profe? Pues sí. Pues tuvo que aprender. Tuve que aprender. Tuviste que aprender. Todo lo que ya hagas para aprender. Exactamente, tienes que aprender, es parte de... Mira... En ese comentario que haces, Kenan, el aprendizaje. Si no hay el aprendizaje, todo lo que pasa es nulo. O sea, no tiene caso. No aprendes. La neta. Dejas de... Cuando te pasa algo malo en tu vida, aprendes... No lo aprendes en el momento. Lo aprendes desde cuando te está cargando la chingada y te está yendo mal y te está pasando lo malo. Entonces ahí es cuando aprendes a ya no cometer el mismo error. Porque si no lo aprendes, lo vas a volver a cometer y a cometer y a volver a cometer hasta que lo superes. Entonces creo que... Yo, en mi caso, yo no aprendo a la primera. Yo sí me he dado buenos chingazos. Muy buenos chingazos en la vida, pero... Por testarudo, porque así soy yo. Así soy muy aguevado. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Y a veces te cuesta, ¿no? Por ejemplo, ese vato. Yo lo veo como, oh, pues me costó tantos dólares, tantos pesos de apistar. Fíjate que en ese caso el costo fue muy alto porque ese vato era, no mi amigo personal, pero yo mucho tiempo me junté con una familia como a edad de aquí y gracias a ellos yo conocí muchas cosas. O sea, yo conocí lo que es andar en Trocón del Año, ir a tomar Blue Label, que haya banda toda la noche. Se aspiran, se aspiran. Así muchas cosas que te enseñan así, que te cortan las trenzas y tras... Ya, eres chica de ciudad, entonces... Oye, la neta... Y ese tipo de personas, ese tipo de personas, o sea... El micrófono... Ese tipo de personas, pues simplemente lo que pasó fue que aparte de que se destruyó todo, ya no hubo como que esa confianza para continuar, ¿sabes? Pues es que luego es lo malo. Mira, lamentablemente yo siempre he dicho que en esta cuestión del negocio es muy difícil que tus amigos sean tus clientes. Es que eso no debe de pasarte. ¿No me lo vas a dejar mentir? Mira, tu amigo, tú tienes un negocio. Pero se separa más bien, ¿no? Se tiene que separar, obviamente, pero casi siempre es el estándar. Lo digo por el sentido de que siempre se presta a confundir las cosas, lamentablemente, y luego después de que todavía brindas la ayuda, pierdes la amistad. Ajá, entonces en este caso, pues no al punto de Luis, porque es algo que pasa hace poquito. O sea, yo me lo encuentro en sombría, así le digo, güey, es que... Pero ya se arregló, ¿no? Ya está tu... No, no, pues ya valió verga. O sea, ya valió verga. Punto. ¿Por qué valió verga? Porque yo le dije, güey, o sea, ni me das las frayeras, ni me pagas la feria, ni me das la cara, ni me dices qué pedo. Entonces, yo cumplí con mi parte del trato como tenía que ser. Entonces, yo espero tu parte de allá para acá, igual, de la misma manera. Entonces, eso es por lo que yo puedo pelear con alguien. Órale. Buscas tanto que sean lo que tú das... Es lo que yo quiero recibir. Pero yo soy una persona justa. O sea, yo no le meto la verga a nadie, ni me ando cobrando extra, ni nada. O sea, lo que es, es porque realmente es lo importante de tener clientes, porque yo tengo clientes que los tengo... Es más, ya han cambiado hasta de vieja, pero no de florera. Para que te dejes un quemón. A ver, nombres. No, hombre. Échale. Ay, no, ahí me la ponen muy difícil. No, 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 no. Te voy a decir. ¡Shit up! ¡Cállese a los chicos! ¡Cabrón! ¡Lambeculos! Ibas con todo. Empezó bien bravo. ¿Quieres escuchar nombres o no, Dylan? Mira, entonces... Pero esto no nada más se trata de mí, se trata también de religión, de calle. Claro, claro. Pero, ¿nombres? ¿En qué sentido de nombres? ¿Le puedo decir cuál es? Uno de mis mejores clientes. Uno de mis mejores clientes puede ser Cristian Valle, que le mandó flores a su novia todo un año completo, todos los lunes, sin fallar. O sea, yo ya tenía que hablarle a preguntarle qué íbamos a mandar. Yo tenía que llevarlas, pero le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Sí, mi amiga, pa. Oye, aprovechamos. Es más, hasta muchas veces yo decía, ay, pinche madre, estoy bien cruzado, no me quiero levantar, el pinche. Pero ahí voy, el lunes a llevarle las flores a mi papá. Qué perro. Entonces, la verdad, ese es un buen cliente. Le mandamos el saludazo. Kenan, no vas a dejar mentir. Toda una historia aquí en El Paso, Texas, señor Cristian Valle. Tiene una composición que la grabó el señor Julio Álvarez Carlos. Sí, de los más perros que hay aquí. Tenemos el honor de tener un dueto con él ahí. Órale. Un día deberías de invitarlo. Vamos a ponerlo en la edición. El video de Cristian, la rola de Cristian Valle. Sí, porque ese es un orgullo del Paso, Texas. Aunque no va a ser un éxito, pero éxito. Oye, otras cosas. A ver. Dijo que te iba a hacer preguntas y que iba a ir al punto. Al punto. Entre ellas está, porque me la hicieron las preguntas, me la hizo la gente. Tus preferencias sexuales. ¿Qué onda ahí? Comenta. Pues como dijo Juan, cariño. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Vas a gastar diez minutos de hablar de que... No, no, pues es que lo de menos es que me digas diciendo, no, que me digas cómo. La neta, fíjate que yo realmente, muchas personas piensan que la homosexualidad es algo adquirido. Y te puedo ser sincero que no. Yo desde que era niño, que estaba como a los once años, a la vuelta de mi casa, había, pues se empezó a encontrar unos morrillos, unos chavalitos, siempre, toda la vida. Los chavalillos del barrio. Ok. Pero para esas malas suertes mías, a mí me gustaba uno de los más populares. ¿Ya te gustaba? No, yo sentía como que, ay, se corre mucho, se juega a fútbol, es que... Le empiezas a ver las cosas como divertidas, o como lo intrépido a la persona, las cosas que te pueden gustar de un hombre. Entonces una vez estábamos a la vuelta de mi casa, había una casa abandonada de un malandro que se llamaba El Greñas. De tu... Un saludo para El Greñas de parte de... No, lo encamagó. Porque era una mansión abandonada. Era una mansión abandonada. Y nosotros nos metimos porque íbamos a fumar. Entonces yo me acuerdo porque, güey, te lo tengo tan grabado porque estaba así en la escalera. Era así, así, y luego así. Y luego aquí yo estaba sentadillo y tenía un short verde. Y yo estaba así sentado y ese güey prendió el cigarro y lo estaba fumando y luego se puso aquí enfrente de mí. Y luego me dio cigarro y luego yo fumé. Y luego le fumó a él y luego le fumé yo. Y luego de repente nomás sentí como que me agarró y me dio un beso. Y en ese momento tu decisión tienes que tomarla. ¿Qué sentiste? Tienes que tomarla. ¿Sabes qué? Tienes que tomar tu decisión porque es... Eh, puto, quítese la verga, mi chocoto. O vengase pa' acá. O vengase pa' acá. Y realmente en ese momento, pues, vengase pa' acá. ¿Ustedes no han estado en una situación parecida? Yo con el Kenner. Sí, güey. Esa es nuestra rutina, güey. Diario. Es un ritual. Así comenzamos el día. Pues, no, respetamos, claro. Y sobre todo... Yo en especial tengo amigos muy... Muchos. Amigos míos, amigos míos que son... Que son gays. Sí. Nosotros tenemos... El cliente y es de los mejores. Chingón. La neta, sabemos... Y también, amigos, y sabemos que... Sí. Pues, no, 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 yo soy piojo, pero yo no gasto en esas excentricidades, pero... Pero... La neta. Pero yo siento que en este... En este 2022, ya en estos tiempos, ya realmente... Ya ni siquiera tienes que importarte si eres gay, si eres lesbiana, lo que seas. Porque ya no vale, o sea, ya cada persona es como debe de ser y lo importante es que seas auténtico, que puedas decir, yo soy como soy y la gente te quiere y te tiene que querer como eres. Porque si eres auténtico, la gente te aprecia, te quiere, te haces ídolo. Pero si no eres auténtico, si eres falso, si eres copia, al final de las cuentas, no es tonta, no se traga, la gente no se traga basura. Así, ya no estamos en los tiempos de darte humo, de venderte humo. No, ya no se puede. Referente a tus papás. Mis papás me torcieron por ese vato que te dije en ese mismo lugar, encuerado, besándome. Híjole, mamá. No había forma de negarlo. ¿Ese mismo día? No, de mes. Oye, pero ¿qué onda? ¿Te apoyaron? Me llevaron al psicólogo, así cuando te agarraron. Te llevaron a que te curaras. Sí, pero lo chido de ese psicólogo. Y gracias, porque se lo agradezco mucho. Fue... ¿Cómo se llama? Ay, ni me acuerdo, porque yo nomás fui una vez a clase. Porque yo llegué y hace cuenta que me senté y el vato me empezó a preguntar cosas y luego me enseñó unas fotitos y yo ya las vi. Y luego me hizo más preguntas. Y luego me tocó la pierna. Y luego me dijo que sí, yo me sentía que me había hecho algo malo y le dije que no. Y luego me dijo, entonces salte porque con la que tengo que hablar es con mi mamá. Y con la que empezó a hablar fue con mi mamá. Entonces yo creo que parte de que mi familia sea algo tan relajado el tema es que... Pues siempre ese avispa se ha abierto. Y antes de eso, en mi familia ya existía. Yo tengo una tía que es desviana. Y mi abuelito tenía trailers y bodegas de frutas en el centro. Entonces cuando yo era niño, a todos mis primos los ponían a descargar y a bajar chingaderas. A mí no, a mí me ponían a contar, yo era la secre. Y de las perras, nada se me va porque nada se me va. Y no usabas calculadora, puro... Y mi tía, y mi tía era la que se encargaba de hacer el billete para mantener a toda la bola de huevones. Porque obviamente el hecho de que mi abuelito tuviera tres hijos y prefiriera que su hija lesbiana atendiera la frutería, significaba que mi tía tenía más tanates que todos los güeyes. Y ella se dedicó, entonces cuando mi abuelito se murió, que si se la repartiría de los bienes, pues mi tía fue la que dedicó tan loca, chiquitos. Todo esto de aquí hasta acá, me pertenece. Repártanse lo que está en nombre de todos los demás. Porque todo estaba en nombre de mi tía. Entonces yo pienso que si tú eres el que le chingas, es tuyo y te lo mereces. La tierra es de quien la le roba. A huevo, así pasan las cosas. Pero, pues entonces en mi familia no es tan mal visto ese pedo de ser homosexual o de ser lesbiana o de ser así. Y últimamente ya van cada vez menos a ser y un día no se va a ver ni el padre. Es que la neta, pues ya estamos, yo pienso que ya estamos despertando. Ya estamos despertando, ya no estamos quitando la mayor parte de los bloqueos de los tabús, de las tapaderas. Ya es hora de dar el siguiente paso. Y más porque a veces las personas que son más homofóbicas son las personas más marconas. A ver, ¿como quién? ¿Cómo quién? En caliente, güey. No, hombre. Mira, te va a platicar, por ejemplo, una vez me pasó que estaba... Pero que lo conozcan. No, pues que lo conozcan. Como el charro. El charro de la magnífica. La de grandes, de grandes. No, ese güey es... Saludos al charro, saludos al charro. Es mi charro, güey, es mi charro, pero... Ese güey, ese güey me gusta por mamón. ¿Por qué le gusta chupar la paleta? Sabe buena. Por estúpida, sí, porque... Yo de puro contraria la cara y todo. Sí, pero se me antoja para domarlos. A ver, ¿cómo así? ¿Qué le harías? ¿Qué le harías al charro? No sé, no sé, la verdad es que es muy mamona. A ver, yo te pongo... Ahí te va. O sea, terminas de repartir tus flores. Tres de la mañana te vas a tu casa. Te está esperando el charro. Acostado en la cama. Pues para empezar va a estar bien pedo y quién sabe cómo llegue. Va a empezar. Ahí empecemos el barrio. Así que... Pues no, no sé. No, no te creas. No, el charro no. Pues sí, el charro sí. Entonces, si no es el charro, ¿quién pues? Dylan. ¿Quién es Dylan? Ah, él es Dylan. No. No. No mames, qué asco. Fíjate que a mí me gustan los hombres que tienen cara de mustios que se ven así como... que no rompen el plato. Ay, Víctor Daniel. ¡Saludos a Remy! ¡Saludos a Remy! Pues ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Hay veces que sí, hay veces que no. Hoy sí. Le diste en el clavo. Así me gustan a mí los vatos. Que tengan cara y no se entones así. Dije, no. Y cuando ves un pato, sabes así que... Fíjate que sí. ¿Es cierto? Dicen que... Sí, sí pasa. Y me ha pasado yo trabajando. Ya de flores no. No me pasa de flores. ¿Cómo que de flores? Ya vendiendo flores nunca me ha pasado que me pases como con un cliente. Pero cuando era mesero, me llegó a pasar. Dos veces en dos lugares distintos. Una vez me pasó que yo estaba... ¿Hace cuenta que estaba el pato miendo? Y yo estaba atrás así esperando, ¿verdad? Oraciones. Y luego se quita y yo empiezo a hacer pipí. Y el vato se está sacando las manos. Y no se va. Entonces yo dije... Pero yo lo veía. Yo sentía así como que algo estaba medio... La huevo. La huevo. Así como que dije... ¡Qué pebre! Si le busco, le encuentro. Entonces yo me empecé a secar las manos. Si le busco, le encuentro. Ajá. Entonces haz de cuenta que yo abro la puerta y le digo, pásale. Entonces yo estoy así parado y el vato pasa por el baño. Pero cuando pasa por el baño, güey, haz de cuenta que con el dedo me hace así por el pito. Y yo dije... Y yo dije... Así, güey. Me hizo por el pito. Así, güey. Así, güey. Y yo dije... Y yo dije... Ya, te cargó, güey. Entonces cuando... Yo iba atrás de él, güey, y haz de cuenta que yo lo agarré así de aquí. Y el cuartito de las horas estaba haciendo la vuelta. Entonces yo simplemente hice esto, lo metí al cuartito de las horas y nos dimos un jañadón. Y te lo comiste. No, yo no me lo comí a él. Él me comió a mí. Pero ese tipo de cosas no creo que están tan chidas, güey. Porque, por ejemplo, cuando salimos de ahí, el güey se fue a la mesa donde él estaba y luego llegó la señora de las horas y le compró flores y estaba así con la novia y todo eso. Entonces, sí, está medio intenso. Ah, o sea, tenía novia, pero también quería novia. No, no tenía novia. Estaba con una persona, él, en una mesa con personas y eso fue un cinco minutos de felicidad. Cinco minutos de... Cinco minutos de felicidad. Ay, cariño. Y ese tipo de cosas somos más propensos los gays que andamos entre los heterosexuales. Oye, un paréntesis, bueno, parecido. Ahora hablando así de más del regional, el grupo Fixed, ¿viste lo nuevo que sacó este grupo firme, no? Ok, sí. ¿Viste una canción que canta... Pues, vaquero, o sea, habla de que un vaquero a otro vaquero, ¿sabes? Como el hermano. Oye, ¿el nunca ha sido el bajarío? ¿Qué pedo? Ya es John, se llama John y el hermano... Ilústrame, no la he escuchado. Escúchala, güey. No me acuerdo cómo se llama la rola, la neta, pero es de lo que acabas de sacar y me llamó mucho la atención eso, güey. Órale. Que, 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 que hicieron una rola cantándole como realmente a la homosexu... Es que es parte de ella, no puedes decir... Curioso. O sea, es la primera, la neta, es la primera vez que escuchó algo así, que habla de una rola que un vaquero, dice algo de que a este vaquero le sobran vaqueros, güey. ¿Sí me explico? Bueno, este güey canta de que a este vaquero le sobran vaqueros. Mira, y de acá te digo algo, por ejemplo... Como la historia detrás de la montaña se fueron... No, y de acá te digo algo. Ya en estos tiempos, o sea, ahora en la homosexualidad, dentro del mundo gay, hablando yo de un mundo, de parte del mundo gay, o sea, ya las cosas están cambiando. Ya muchos de los hombres pasivos, o sea, son súper masculinos. Vas a un lugar que se llamaba Jarién Juárez, puros vaqueros mamadotes, puros pinches hombrotes así de... Oh, y ya las ves a las 3 de la mañana cantándolas de Lucha Villa y joteando a todo lo que dan. Entonces, siento como que ya es parte de... Ya no es tan importante el hecho de que sí te ves, Jotito, si no te ves... Más dicho, es más importante qué quieres tú para ti, o sea, que te des tu propio respeto, porque si tú no te respetas, si tú no te valoras a ti mismo y permites que a alguien más... Porque el peor es que te pueden decir cosas en el cotorreo, pero en el cotorreo uno mismo lo puede entender. Como uno que está gordito, yo te puedo decir a ti gordo, de cariño, o te lo puedo decir con cizaña. Y tú lo puedes sentir de qué manera te lo estoy diciendo, cierto o falso. Entonces, también, con ese tipo de palabras que hay para describir a personas homosexuales o a personas gays, es depende con el contexto de con el que tú vengas a decirme las cosas. Y eso hace que todo sea diferente. Claro, claro. Te estás quemando, ¿eh? ¿Por qué, cariño? No, a lo que uno viene. Mira, también aquel es muy buen cliente mío. Aquel gordito que está allá. ¿De las flores? ¿De flores? Sí, sí, grábenlo. Ese gordito que está allá. ¿Desde hace cuánto lo conoces? Ese gordito yo lo conozco desde el comienzo de este negocio. Quiero que sepas. Es de los clientes fundadores, así como el que te dije, que vaya también es su cliente fundador. Él y Arturo Castro, también mi papi Castro. ¿Sí o no? Es mi cliente. ¿Sí o no? Sí. Pues a ella la conquistó con mis flores. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Los aplausos también para Camilo Galarza que nos permite también estar aquí en el Club Domingo. Los aplausos. Y anda al millón. Anda al millón, al millón, Sansón. Oye, qué bárbaro, mundo. Un agasajo tenerte. Eres un personajeazo. Lo digo en el sentido del carisma. Es que sí, es que me caí de chiquito de la cama, yo creo. ¿Sabes cuál es mi problema? Es que yo en mi vida todo lo manejo y es un poco malo. Blanco o negro, yo no conozco los términos medios. O te amo o te odio. La panzona del savage, por eso yo creo que somos good friends, porque es igual. O sea, o te quiero y somos compas y todo o vas y chingas a tu madre. Es muy sencillo. Entonces, yo me rijo por ese asunto en mi vida y es malo a veces, pero pues no lo puedo evitar. Claro, que mucha gente dice que no le cae bien savage, que dicen que tiene una manera muy difícil. Si la tienes... Tienes que conocer a la gorda, tienes que conocer a la gorda porque soy bocona y tiene mucho humor negro, entonces tienes que conocerlo para saber realmente cómo es la persona. Ah, y voy a lo que te digo, tienes que darte el tiempo de conocer a la persona para saber cómo es en realidad, no lo que te está diciendo afuera, lo que te está vendiendo. Porque puedes decir, soy muy malo y la neta le pega a su vieja los domingos y láveme los trastes, puto. Manny Lanzote. Claro. Saludos para el Remy, saludos para el Remy. Ya, pasa mi cómica Remy. No podía tener este programa contigo sin mencionar a Remy, discúlpame. Es tu crush, grillos. De hecho, yo al Remy lo conozco, pues los conozco a ustedes desde que era la 727. Desde que yo te conocí exactamente en el Agave. Sí. En el Agave con la 727. Claro, con la 727. Yo allá, esa fue mi mejor escuela, yo allá aprendí muchas cosas. Yo allá aprendí muchas cosas en ese lugar. Muchas cosas. Pero ayúdame, ayúdame. Entre los dos vamos a presentar a religión. Porque yo quiero que con tu carisma y con tus preguntas y todo, me nos pongas a sudar. ¿Por qué? Ya valió. No, pero primero debemos saber quiénes son, de dónde ven. Usted no ha dicho nada. Vamos a presentar. ¿Qué hace? Los aplausos para religión de calle. Novio, novia. Conocerlos uno por uno. Yo me muero por conocerlos uno por uno. Mira que yo hice mi tarea. Estuve ahí en el Facebook. Por ejemplo, yo conozco algo de alguien. Él tiene un objeto aquí de su novia. Chingado. Sí. Mira. Qué mal. Qué mal. A verlo. Que se encuere. Que se encuere. Toca varios instrumentos, aparte de la tuba. Sabe grabar. Hace canciones. No más en este género. O sea, tú lo ves aquí como en la band. Lo viste en la magnífica, lo viste en religión. Yo no lo vi en la magnífica. Yo no lo conocía. En la división de calle. Él es otro rollo, entonces es lo que quiero saber. Es un gran por eso, pero tienen que platicarnos. Uno por uno, ¿cómo se llaman? Primero que sea un trago este güey que... Ah, no, se ha callado en todo el podcast. ¿Cómo tomaron? No, no, no. No ha platicado nada. A ver, Carlos, mira, el gran malo o el desmierno. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es coges para un? Un bolado, a ver, ¿cuál es para un? Luisito Comunica. Los dos. Manuel Montelongo. Y Oran, yo también. No, pues por dárselas a desear, pero... Algo tengo yo de venta. Sí, sí. Y este, pues, tú aquel y Dylan. Este. Vámonos. Cierro, pues. Comenzamos contigo. ¿Cómo nace religión de calle? Porque yo cuando te conocí a ti, te conocí en la original de Chihuahua, en el Ernst. En el Ernst. Estaban al final cantando. Chíguenos. no se hartaban de cantar toda la pinche noche. Todavía cantamos de voz. No mames, culero, ya vayas a su casa, déjeme trampear a la verga. Oye, ese era el Ernst, güey. Si llegaban todos al cuarto del hotel, no, hombre, me vale a madre, también ahí se armaba la pantalla. ¿Qué ya se armó el show? Porque te acuerdas que ese lugar había que llevar las mesas y quitar las pinches mesas y que nos íbamos... Porque eran otras, unas altas, sí, que nos íbamos de tarde. Sí, sí, sí. Y luego de ahí... Hace rato, güey. Ay, hace rato, cheers, por eso. Saludita. Oigan, locos, yo si quiero hacer también un brindis, pero voy a hacerlo porque con agua es de mala suerte, dicen. ¿De esta agua? Es de mala suerte. Siete años de mal sexo. Y luego, entonces, porque yo me acuerdo que al principio de la religión de calle estaba el paul. Estaba el gordito que está allá en la pinche magnífica. Ese gordito siempre me pregunta por flores y nunca compra nada, me tiene bien harta. pregunte, 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 pregunte. ¿Cuál? ¿Pero qué hace él? Canta. ¿Quién? El nene. Ese voy a trabajar contigo. Oye, nene, saludazo al nene, me da. Ah, no. Sí, chico. Puro corazón, mi nene. Ahí anda ahorita con la magnífica. Sí, anda con él. Pero estaba... Es que también andaba a Bambi ahí. Pero vamos... Hacemos un intercambio. Por el principio. Sí, sí. ¿Cómo? Pues primero salud, arriba, abajo, al centro y adentro. ¿Qué te pasa, güey? Es un manjar de los... Dioses camaritosos. Está riquísimo, cabrón. Y a mí no me gusta pistear. Eh, pero ¿por qué no más no? A ti no te gusta... A ti no más me gusta fumar, no te gusta. Ah, bro. ¿Vale tú un shot? Adelante, si quieres... Ahí está el gallo, eh, ahí está el gallo, te lo quieres preguntar. Tranquilo. Oye, compadre. Más noche, se va a hacer un poco tibio. Fierro. 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 A Crudomingo también, eh, quiero que se viente un... Rolala, 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 Rolala. No tomo, Rolala. No tomo, Rolala, Rolala. Y a recer también a Crudomingo porque no va a prestar lugar para la posada religiosa. ¡Uy! Ahorita están todos invitados, ahorita es la hora. Cariño, dijo tu patrón que esto y ahora la posada. No hay presupuesto para la posada. Aquí empezó, aquí empezó la posada. Está mejor que el año pasado. Vamos a rifar... Vamos a rifar un ramito y un combo de filete empanizado y... Y va a venir el show de las estrellas. Ay. Ay. Capaz que se me pierden las tuyas. Ya, pero... Las ven güeras. Vámonos. Es bonito. Más chida que el año pasado. A gusto. Nombre completo. ¿Quién es el dueño fundador de Religión de Calle? ¿Dónde empezó? Pues, mira, ahorita... Pues no es tanto el dueño, más bien me tocó nomás acá. Puedes ir liderando, fundador de este rollo. Es... Aarón Caro. Ok. Presentándome a Aarón Caro. Me dice Kenal. Kenal. El famoso Kenal. Me puse un Kenal en la original, de hecho, de Chihuahua, güey. Sí, es por... Sí, me... Es que te dije, Kenal... A verlas a... No, porque en ese tiempo estaba flaquito y estaba así, chiquito. Oye, ya está medio botejón, pero pues eso pasa cada un tiempo. Es lo que ha ganado un tiempo. Güey, los años, güey. Es lo que ha ganado un tiempo. No pasan en balde, no sé. No, déjame... Es que el paso... Aquí en El Paso, por si no sabían... La gente aquí en El Paso, aquí en El Paso, el tiempo pasa más rápido, güey. ¿No sabías eso, gordo? ¿Por qué? No, hombre. Miren, el mundo no lo sabía. El churro no era para más tarde. Güey, sí, la neta, la gente aquí en El Paso tiene algo bien perro, güey. Sí, la verdad, sí. A mí El Paso... Es bien brava, o sea... Esa ventada, güey, es fiestera, es desmadrosa. ¿Sabes qué tiene bonito? Esto, púrpulo, mira. Que se hace el desmadre chido entre, aunque no sean músicos, músicos... Ah, sí. Sí, meseros, encargados, dueños de esto. La parandoleada, la... Sí. Es bonito, güey. Y saludos para el Edgar Ortiz, papi, aquí están tus saludos. ¡Ah! Buen padrino, buen padrino. Edgar Ortiz. Sí, el viernes, el viernes me habló como a la cita y andaba pedo en el office así, de que tráeme flores. Pues ahí voy, yo estaba otro vato con él, güey, 400 varos, güey. Ah, ya vas allá. Ya vas diciéndolo, no, güey. 400 varos en una ida a la office. Tómale más. Tómale más. No, 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 pero 400 varos en una ida a la office, así, en que... 400 varos en una ida, en una sentada. Y la, fíjate, de 400 dólares del pockets al office, ida y vuelta. ¿De cuál probaste, güey? De este, de ti. ¿De prueba de este, güey? El tamarín. ¿Cuál te gusta más a ti, Kenan? La de la tequilita, güey, ese es más tequilero. El gran malo. El gran malo, el tequila. Pues es tequila, entonces. Y ese es el vodka, pero pruébalo, güey, para que suelte más. Oye, Kenan, tomaste de este. Y el logo, porque lo estoy viendo, gracias a mi compa, Meni, que nos está poniendo Manuel Montelongo, los logos. El logo de religión me gusta mucho, es una combinación, una corona, una cara, una calavera. Es el Paco. Es el Pacito, ya lo traemos de hecho. A ver, díganme, el trasfondo del logo, qué es lo que... Mira, de hecho, queremos también mandar un saludo al compa Luis Jasso. Órale, a Jasso. Oye, y luego vendes gorras, porque yo me acuerdo una vez en Sobrías que vi un puestecito de... Sí, ponemos ahí de repente las gorras. Es que es más bien interesante porque realmente es un trabajar. Es que fíjate que nos decían mucho la gente, incluso a veces le toman foto así de que en la calle, camaradas, sí, camaradas así que tienen una calcomanía o algo, dicen, me toman foto porque piensan que son así como de motociclistas o algo así. Órale, y le gusta alargar entonces, pues no sé, vi la manera. Está fregontísimo. Y pues empezamos así a hacerlo como... Porque al principio, si recuerdo, el concepto era como urbano, era urbano, ¿no? Pues sí, era urbano, ¿no? sí, pues es que es urbano regional. Mira, yo siento que no hay reglas en la música, la neta, no hay reglas y tratamos de buscarle nuevos sonidos, nuevas maneras de hacer... ¿Reggaetón? ¿Le van a entrar al reggaetón? De hecho ya... Sería una colaboración como de... Como de esas cosas así como... Ya la te vi en el after de mi bar, que yo los escuché tocando una canción de reggaetón y a mí me gustó y dije, la voy a sacar. La semana pasada. ¿Cuál fue? Me la voy a perrear. Ey, te ganamos, pues ni yo la te vi. ¿Cómo se llama? Perdón, perdón, me se llama. ¡Dostoria! Es que si alguna vez sentiste algo lindo ¿Eso no es reggaetón? Es reggaetón de clásico. no es reggaetón. Ay, no, no, porque tú estás acostumbrado al trap de ahora. No. Estamos hablando del... Del de antes. De Don Omar, de Wilson de Yandés. De la factoría. Ya tú sabes. Pobre diablo. De ese tiempo. Así, exactamente. Es que tú no te acuerdas es que aquí puro Bad Bunny. Mi mano, ¿vas a decirme que no andabas perreando en ese entonces? Sí. No. Andabas entregándote todo. Andaban pasiones abandonadas. No. No, eso es cuando estaba más chico. No. en ese tiempo a lo mejor estaban pegándose. Sí. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta. No es cierto. Sí, por Dios. Cuarenta y uno, no. No es cierto. De hecho sí. Cuarenta y uno. Bueno. Después de... porque nacen en el ochenta y uno, entonces... Ah, no, sí. Forty one. Ey, mira también. Sí, mira. Oye, pero no es que nos desviamos. Es de veinticinco. Bueno, ¿a qué vamos? Exactamente. Sí. Pues es que... Pues mascarilla, cariño, mascarilla. Sí, mira, pues religión de calle, la neta. Fue porque quería buscar eso de hacerlo más urbano, ¿no? Siento que viene una ola, se puede decir, este, o que pues es una ramita se despegó a cada nueva de... de que si... Si obviamente si vemos a otros grupos como codiciado, ¿no? Por ejemplo que empezó con... Pues un rollo también urbano, Legado 7. Entonces no sé, que íbamos a aprovechar así ese rollo religión de calle, pues por... No, no les ha sido difícil defender su estilo musical aquí en El Paso, porque la gente está muy acostumbrada a lo mismo. Y defender su banda, porque realmente, realmente cuando comienzas un proyecto y va pasando el tiempo, a veces la gente se va yendo o van pasando cosas. Sí, y te puedes agüitar o ya no quieres creer, entonces te tiene que costar a ti decir, no, creo y lo voy a seguir haciendo. Defender tú, defender tu idea musical. No abandonarla. Y lo que... Sí, porque eso es lo que aplaudo. te voy a contar algo, te voy a contar algo. Si algo aplaudo de religión y también de grupo de bandido norteño subversivo que defienden su idea musical. Y yo se lo he dicho a Miguel Cohen, se lo he dicho mucho. Pregúntale, no me acabas de mentir, no porque estoy ahorita en este momento aquí. Tengo la oportunidad de decirle que me encanta el coraje con el que defiende su estilo. Él no quiere sonar como nadie. Él suena como él y así suenas tú. y es difícil porque el paso es una audiencia muy difícil de complacer. Ok. El paso se me afigura a mí que son muy buchones, muy altaneros, bien pinches maniguanos, todos emplumados, ¿qué quieres? ¿qué quieres tú? Es diferente el rollo. Es diferente el rollo. Pero también la gente del paso es bien cálida y la mera verdad, el paso te abraza y te hace crecer porque realmente, si me escucho, muchos de los clientes que dicen buchones y así, te pueden ayudar así. En otros lugares no te van a hacer ocho, diez horas. Sí, pero para el estilo que trae uno es bien diferente y no mucho, es difícil que te apoyen, se me figura aquí, ¿no? Al menos aquí. ¿Tú de dónde eres? ¿De qué parte? ¿Dónde empezaste a ser músico? Del mundo. Entonces, empecé en Albuquerque, Nuevo México y después me fui a Chihuahua y... Pero la diferencia de música de Albuquerque a Chihuahua aquí es totalmente diferente. Es que es un mundo. Por ejemplo, en las canciones, yo, estas canciones que estás escuchando ahorita, ya se escucharon en Chihuahua hace... Ándale, sí, sí, sí. Hace un mes, yo creo, ¿eh? Dos meses. ¿De veras? Esto es la... La de... No, no te va, no se va. No se va. Esa ya... En Monterrey. En la plaza lo tenían ahí y estaba el... Ahí en Cuauhtémoc. Ah, en Chihuahua. en Chihuahua. En Cuauhtémoc yo iba defendiendo acá el rancho, en Cuauhtémoc. En tu rancho son... En tu rancho son... Arriba la tierra de la manzana y arriba los rojanos. En Cuauhtémoc son mis pinches pelioneros. Una vez yo fui con unos compas a una fiesta y por saludar a unas pinches viejas de una gasolinera se los putearon. Sí. No te metas. Por saludar a unas pinches viejas así de que... Tra, 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 tra. Y yo así de que... No mames, güey, pues si nomás la saludó a la pendeja. Te habrá dado el asunto. Pero eso que dices tú, es que si hay una comunidad bien sabrosa sobre la neta. Sí, 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 no. Y te digo que Ingrid, a mí me Ingridó el Paso, Texas. Yo vengo de Juárez y la neta, desde que ya aquí Alpaso ya... ¡Ay, no! Carlitos. Los aplausos para Carlitos. Nombre completo. Casi no hablas, Carlitos. Soltero, picha, batea, casa. ¿Qué? 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 ¿Le gusta lo de Bojo Quintero? Sopla Nucas, Marcial Paz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene cara que lo rompe? Sí, tiene cara que lo rompe un plato. ¿Por qué crees que lo pedí aquel adicto? ¿Por qué crees que lo pedí aquel adicto? Oye, ¿uno quiere un shot, capítulo? ¿Aplícale la de que te apliquen? No, güey. Bueno, te disto. Esa fue por la razón. Yo abrí la puerta. Entonces, cuando él pasó, hace cuenta que hizo esto. O sea, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo pasó sutilmente. Lo pasó sutilmente. Yo tenía la pauta para decidir si continuaba o si lo tomaba como ideal. Y desde ese momento me llamo Edmundo. Nació una mariposa. No, yo ya me llamaba Edmundo. No, yo ya me llamaba Edmundo. Y la luga en la mariposa. Yo ya me llamaba Edmundo porque yo tuve un bar gay. Quiero que sepas. Ah, tuviste un bar. Ahorita me cuentas de eso, ¿eh? Ahorita me vas a contar. Pero estamos con la edición de Kain. Con Carlitos. A ver, Carlitos, cuéntame, papi. ¿Qué instrumentos tocas? ¿Tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿Soltero casado? ¿Pisteas? ¿Fumas? ¿Qué onda? Cuéntame de ti, Carlos. Quiero conocerte totalmente. Sin tapadera. Sin tapadera. Sin tabús. Ah, pues yo ahorita, pues, tengo 23. Acabo de cumplir 23 el mes pasado. Ok. Pues acabo de cumplir y luego, pues, este... ¿Qué instrumentos tocas? Bajo quinto. Ahorita estoy tocando bajo quinto cuando entré, empecé en el bajo. ¿Bajo? En el bajito, sí. Empecé en el bajo y hicimos ahí unos cambiecitos ahí. Órale. Me moví para el bajo quinto y... Ahorita yo, pues, estoy casado. Estoy casado aún y... ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes casada? Sí, sí. Sí, sí. En diciembre. Esto se va a ver el día... El día de... El 25. La gente puede estar cruda. Nos vamos a aventar el recanado. Acabas, nascida. No quiero no ser camaleando. ¿Sale? En ventanitis. ¿A qué hora nos aventaremos? ¿A qué hora nos aventaremos? Chíngate ese platito, wey, pelado. Pony del futuro. Tu esposa hizo pierna de puerco y tamales. Chíngale. Aprovechalo, wey. No estoy jugando en la cena de Navidad. No estés aquí limpio y limpio. No te pongas tan peor tan temprano. Deja que fluya las cosas. Ah, claro que sí. Carlitos, ¿pero por qué eres tan serio? ¿Qué onda? El más callado ya sabes. Es muy callado. El más callado ya sabes cómo es. Te fijas, te fijas. ¿Cómo sale el más callado? Son los peores. Son los más cabrones. Oye, pues antes de seguir la presentación, podríamos hacer una dinámica con el grupo. Con religión. Sí. Mira, Fierro, pásame. O tú, Manny, pásame la pizarra que está allá. ¿Quién es el que compone las canciones de religión de calle? ¿Quién es el compositor? ¿Quién es el bueno de aquí? ¿Quién es el estilo de copia? Realmente el Dylan y yo somos los que componemos. Ok. Pero todavía faltan muchas canciones. ¿Qué es? También mi compa también componen otro estilo, pero componen. ¿Qué te parece si cada quien haga su canción y luego? O entre ellos. Entre todos, ¿no? Mira, entre el grupo religión de calle y estas palabras, vamos a hacer una canción ahorita. ¿Cómo ven? La vamos a componer. Venga. Arre, pues. Os traigan los instrumentos. Sí, abuelo. Los aplausos por religión de calle. Los instrumentos. Ahí viene otro cubetón, rapaz. Ahí viene otro cubetón. Dejen pasar a mi señora con las cervezas, por favor. Dejen pasar a mi señora. No, no, no. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase la señora! ¡Que pase el desgraciado! Por favor. Oye, el saludo para Crudomingo. ¡Feliz! Papi, papi, papi. Las especialidades de aquí, ¿cuáles son? ¿Qué es lo más rico que tiene que venir la gente a comer al Crudomingo? No, está rico. No, no se amamos. ¿Qué es lo más rico? No, no, todo. Nomás que vengan, nomás que vengan. ¿Qué es lo que dices tú? Yo meto las manos al fuego. Me la rifé con esto. A la hora que sea, a la hora que sea. Hora de tierra. Besos no tienes en el menú, cariño. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cariño! ¿Qué hubo ya? Bueno, religión de calle compone en vivo y a todo color directamente desde Ponyblocks, pariente. Con esas palabras, léelas, papi. A ver. No, pues para que la metes. Ah, sí, cierto. Todas, todas las tenemos que usar. Todas. Mira, estamos hablando de algo así como navideño, mira. Sí, ahí tú mezclas. Entonces podemos ir por ahí. Mira, dice juguetes, vela, chimenea. Más tamales y dietas. Santa Claus, está gordita. Vino, regalo. Vamos a hacer una cumbia, vamos a hacer una cumbia. Órale, va. Excelente. Se vale, ¿no? Yo quiero escuchar. A ver, dale un tono, cualquier tono ahí para cumbiona. A ver, una cumbiecita. Pero ¿saben qué? Me dan ganas de poner a transmitir en vivo. Live, chiquestú. Venga en live. Venga en live. Corrió tu mano. Religión de calle, componiendo directamente activo de ese Pony Blocks. Una cumbia. Dila. A ver qué sale. Con todas las palabras. Con lo que pueda. Con lo que pueda. Con lo que quieras. A ver qué sale. Échale. A ver. ¿Crees que podrán? ¿Crees que no podrán? ¿Qué puedo? Vámonos. A ver, a ver. Le doy música aquí. Y dice. Y dice. En el principio de aquí. ¡Órale! Vamos a empezar, le dice. ¡Ayúdame, Pony! ¡Ayúdame! 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 Es. Esta Navidad. Esta Navidad. Yo no bebí juguetes. ¡Estamos borrando! Esta Navidad. Lo que quiero son tamales. Juguetes de la chimenea y vino. Para la dieta mejor come pepino. ¡Oye, oye, oye! Santa Claus, delicioso mañanero. ¡Para la dieta! Navidad, ponchista, males, calguero. ¡Te suenes a Cuba, compadre! ¡Para la dieta! Desde que el domingo parezca. ¡Se lo dirá! ¡Ya no mames con la Navidad! ¡Ya no mames con la Navidad! ¡Se está cayendo la nieve! ¡Esta Navidad! ¡Mi compa y punto! ¡Se vistió de Santa Claus! ¡Y esta Navidad! ¡Esta Navidad! ¡El relleno no faltó! ¡Como pago, papi! ¡Como pago! ¡Porque en la dieta! ¡Más al rato sobró! ¡Ea, ea, 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 uuuh! ¡Qué más, Cine! Y aquí es la parte donde el mundo baila la cumbia de la Navidad. ¡Ay, en qué? ¿Ea, o sea, qué será la nueva? ¡Eh, ea, ea, ea! ¡Papá, papá se les pareció trabajar! ¡Oye, compadre! ¡Papá se les pareció trabajar! ¡Ándale, Kenan! ¡Es pura religión de calle, parecido! ¡Y aquí grabamos esa cumbia, mi compañero! ¡Papá, papá! ¡Oye, ya estamos aquí! ¡Por favor! Y si no fuera mucha molestia, mi canción favorita de religión. ¿Cuál es, cariño? ¡Las tierras fronterizas, padre! ¡Arre! ¡Tenemos rato sin echarla, pero vamos a echarla! ¿Cómo no? ¡No hay peda! ¡Sí, me voy a el menor! ¡Sí, me voy a el menor! ¡En 6, 8, regla, te chulo! ¡Ahí me va pa' mi Pony! ¡En vivo! ¡Completamente en vivo! ¡Religión de calle! ¡El mejor grupo del Paso! ¡Así, viejón! ¡Muchas gracias por la invitación, compad Pony! ¡Vamos a echarle a ver qué tal sale! ¡Teníamos rato sin echarla, pero aquí se la vamos a complacer! ¡Chile Miquena! ¡Y arriba en las tierras fronterizas, compadre! ¡Paparito Chihuahua y el Paso, Texas! ¡Y un saludo pa' toda la gente que no se arranca, aunque batalla! ¡Como el compa Pony! ¡Tómale! ¡Saludcita! ¡Lucha que siempre revisa! ¡Bajo perpila hay que pasar! ¡No le ablandes mucha placa! ¡No nos pueden agarrar! ¡Así funciona la mula! ¡Tan ni modo hay que aguantar! ¡Porque si le buscas cuentras! ¡Lasos te sobran al! ¡Que no debe nada tempran! ¡Tan ni modo no hay de más! ¡No se eviten y se expanden! ¡Que lo suyo volverá! ¡Vamos allá! ¡Y vamos a echar otra rolita con PaPony por ahí también! que está próxima a salir compadrito también para que lo escuche calientito salidito primicia primicia para Pony Vlogs para que lo escuche para todos los enculados quiero volverte a ver una vez más tomarte la mano sentarte a mi lado volverte a besar no te alejes de dejarte llevar pues como te explico que te necesito me encantas la verdad cuando te miré me puse a tus pies que fuéramos novios llevarte hasta el torio por eso me animé por eso me enredé entre tu ser por eso me animé y te busqué muy arriba yo volví solo tocar tu pie solo tocar tu pie que talento dylan que bárbaro mira algo que que tengo que me escucho algo que algo que tengo que que confesarte yo te conocí no te conocí con religión te conocí con otro grupo antes de religión como no era 915 si con código 915 saludos al compa Rully no se donde ande pero saludón al viejón cuando escuché la voz de dylan dije me gusta la trae la voz aguda juega con la voz fresca lo que necesitas para la voz me encanta tiene lo suyo lo que necesita en la esencia nombre completo me dylan este tocas bajo quinto también si un poquito ahí aprendí también con el compa kenner que me dio la oportunidad antes de ser cantante llegué tocando no 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 sabía pero ahí con él aprendí la neta ah y aprendiste a cantar no aprendí a tocar bajo quinto a cantar todavía no aprende no digas mamadas Mary Jane no todavía no aprende también ando aprendiendo con el compa kenner no chingado mi compa dylan siempre rifado primero en el quinto y lo ya después pues ahorita andamos la primera voz cuando le ganas cuánto tiempo tienes con religión de k exactamente ya dos años tengo con religión de k ya es más religión que uno ya sé van a correr primero al kena no como como que el patrón para afuera que pues funciona diferente este pedo ahora se vaya a pasar religión en la calle la neta la neta y dice o sea dice que empezó el sexto pero la neta que lo conocí él y yo haciendo un after solo bien pedo hasta la fin pedísimo a ver cuéntenos cuéntenos la anécdota cuéntenos la anécdota a kena ni a dani dani no si ris o dani hermano de eddie dani hermano de eddie saludazo a mi compa dani a eddie lópez saludazo bueno pues yo conozco a pedro rivera el que es pilero que huele que huele que huele el pedrito al pedrito al al como dice al de yardas al mantenimiento de yardas en general saludazo a mi compa pedro rivera también el pedrito es muy bueno con la batería pedro el genio de pedro el hijo ay ay vieron al mundo ay 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 pedro pero tiene no a mi no me gusta pedro oye dylan este de de juárez pero vive eres de aquí pero nací aquí pero toda mi vida me crían en ciudad de juárez chihuahua de donde que barrio de las torres de las torres hijo y no podemos pasar desapercibido el hermano de dylan Omar Omar Mendoza de Alfa Norteño antes integrantes antes integrantes cuando éramos 727 me acuerdo que en otros bastantes les tocamos juntos alternamos muy talentoso también mi hermano también si pues digo que cuando entré con religión pues conocí a Kenan gracias a pedro a pedro rivera a pedro si el pedro ah si me acuerdo también varios after me dijo pedro cuando andaba pedro en los efectivos también porque pedro empezó en los efectivos también es que pandemia pandemia yo cuánto anduve trabajando contigo tú me diste la oportunidad muchísimo y te lo agradezco mucho pero yo en blingar entonces yo no tenía trabajo yo andaba tallando me acuerdo que para para conseguir para pagar los miles yo andaba apurado me diste la oportunidad de trabajar contigo lo agradezco y mira no gracias por también echarme la mano porque mira porque no hubiera funcionado ese a lo mejor esos que estuvimos juntos pues a lo mejor no hubiera funcionado no hubiera existido si no hubiera estado ahí también carnalmente siempre echando la mano no se me va a olvidar nunca no ni a mí todo lo bonito de aquí las pláticas allá afuera en lo que llegaba a los clientes afuera de los lugares pero la pandemia para muchos fue mala pero para muchos fue muy buena hubo lugares fue muy buena la pandemia y que wow por ejemplo el 7 el 7 noches el malecón no más el malecón y sí mucho hubo mucho mucho en ese tiempo yo nunca he vendido más flores que en ese tiempo de la pandemia te lo prometo nunca y fíjate que mucha gente mucha gente se queja de la pandemia pero en lo particular que lo habíamos platicado nos fue muy bien ¿verdad que sí? sí, gracias a Dios nos fue trabajamos más y en salitas de dos personas salimos echándose unos virrios cuando se acabó la pandemia pero todavía estaban los barrios cerrando como a las 11 y jalábamos un chorro ¿te acuerdas? el after empezaba a las 11 sí, que se acababa a las 11 a las 12 empezaban los after nuestro modelo oficial del box Luis Ángel Pasillas round 3 fierro agrégale agrégale 15 fierro agrégale 15 porque está buena la plática pero sí, cierto y en ese tiempo o sea la gente que salía al antro era la que en verdad gastaba porque en ese tiempo se utilizaba así de que dos de blue dos de 21 y si quieres si no quieres rechicarte madre porque las mesas son oro en este momento porque no había más los restaurantes los restaurantes y que a huevo y en ese tiempo era de que a huevo comieras o no comieras teníamos que marcarte la comida oye, pero ¿sabes que me di cuenta de algo en esos tiempos? la gente siempre ocupa música cuando dijeron que estaba prohibida las actividades que no fueran básicas mejores no manches yo decía eso es algo bien básico es básico para tu salud mental claro un escape un escape tan solo estamos pensando en la casa nomás del coronavirus el COVID-19 el tapabocas que yo me enfermé como mil veces como diez veces y diez veces me curé y ando todavía pero nunca te quitabas el pinche cubribo pero mira en cuanto se curó cabrones en el Facebook es la pinche receta para curar el coronavirus ¿cuál era? pues lo publicó los test chingones yo si andaba al 100 yo me cuidaba más eso oye si haces lo que está pues también haz lo que está bien claro así como así como te desmadras así también cuídate pesito pesito de gordolobo me tocó ver videos del poni acá con una careta así ¿verdad que sí? sí we careta cubrebocas casi pinche plástico pero toque toque me apagó el asabón cabrón ¿eh? cabrón intenso y luego yo veba mi canastita con el gel los guantes no me hagas el gel ¿te acuerdas? sí que desmadre era todo le cubrebocas al mes me enfermé cuando me empecé a cuidar cuando me cuidaba me enfermé sí wey eras el más acá vea que sí vea que sí hay más cuidado pero pues nos tenía que dar a todos ¿a huevo? a todos nos tenía que dar a todos nos tenía que dar a todos como dijo la monjita dijeron que a todos ay qué pedo pero pues vamos a volver con Dilan Dilan sí casado, soltero soltero morritas, no morritas muchas chavos tiene pegue machino ¿no? tiene pegue ¿cuál es el que tiene más pegue de ustedes? el Dilan yo digo que él el de André el más carita sí, yo también me apino a eso tiene cara de que es del del gremio de que ahí las morritas llegan solas del gremio de que llegan solas el que te espero porque ando peda es del mismo gremio es del mismo gremio de fierro donde les llegan solas a fierro a fierro le mandan los links ah, sí, fierro manita de manita ¿qué le conoces? manita de niño como que quito así no, pues por ahí dice la gente yo nomás digo lo que la gente cuenta es todo lo que pasa ¿no era fierro el que te llevaste ayer cuando no, no, no no, no me acordaría por siempre me acordaría por siempre oye, era quedado en un beso a la vela claro cariño no voy a quedar pues tremendo ¿qué haces con tremendo? pues te cascas de lodo ¿qué es para ti religión de calle? ¿qué es para ti? para mí, Dilan religión de calle significa sin mamar al patrón sin mamar al patrón ¿qué es para mí? claro que nada primero que nada primero que nada primero que nada que entiendas que esta es tu posada que entiendas hasta la posada ¿se va a hacer o no se va a hacer la posada? feliz cumpleaños ¿qué es para ti religión de calle en sí? pues como dice mi compa el mundo blanco, negro pues todo así compadre de lleno pues darle lo mejor a mí a la agrupación nada viejo religión pues me ha abierto muchas puertas gracias a Dios yo tenía mi grupo hace unos años en Juárez digo se vino la pandemia y a todos bueno pues ya en Juárez se pusieron las cosas más estrictas y me vine acá con el compa Kenan yo lo conocí gracias a compa Pedro Rivera en un aftercillo bien pedo el Kenan y el Dani ya no aguantaron jalar pero la verdad me quedé jalando yo solo pero la verdad o sea yo siento que así son las cosas o sea se juntan porque realmente eres del todo el estilo de religión ayer me dijo la neta ayer nos hizo paro nuestro compa Charlie de Nuevo Imperio y le mostré unas rolas de hecho esa de reggaeton que grabamos con Giovanni y dice me dijo la voz de Dylan es la esencia y dije a huevo y realmente ya me voy a ser su lista y yo confirmo y estoy totalmente de acuerdo la voz de Dylan yo te lo dije es para la banda de religión no en realidad yo no si tiene una voz versátil y si lo haría con cualquier otra banda pero el estilo es de religión y aprendemos aprendemos de los otros nos falta el guapo el guapo el guapo oye talentoso tú nomás ves lo guapo de bola el que arrimaba las gorritas el que arrimaba el camarón en todo grupo tiene que haber uno que arrime el ganado siempre tiene que pasar por ejemplo en mi grupo pues fierro ¿tú crees que le decían fierro porque así se pedía güey gajote gajote me apás gajote gajote ¿de qué te sirve una pinche sanchucha larga? ¿pa' nada te sirve? ah no no sé es mejor que tope no sé es mejor que tope o que tape güey que tape que tape pues que tope y una vez que tope se lo doble no se puede todo en la vida cariño no se puede tener todo en la vida algunos tienen ojos bonitos otros no ¿y por qué tú eres tan exigente? no yo no soy exigente yo dije que tenga la ventaja de porque pues ¿pa' qué sirve? ¿pa' qué sirve largo popote? pero bueno a ver Damián ¿tú qué onda? este como fierro ¿no? porque dicen que tú eres el que tienen más pegue ¿por qué? ¿por qué? ¿me tienes cara a pintudo? ¿ahí dónde lo ves? ¡Cállate! ¿vuelta a la cámara? no sé pero bueno me gustaría más me gustaría más también aparte de la tuba ¿qué otros instrumentos tocas? este empecé tocando clarinete ¿órale? tenía once doce años mi papá empezó una banda sinaloense eh saludos a la banda tierra manzanera de mi Tacuautemo Chihuahua con los tijineros la banda se divide en ciertos instrumentos nos puedes dar la conformación más o menos sí la banda sinaloense se conforma de trompetas clarinetes trombones charxetas tuba tarolas y tambora es una banda y vocalistas completa una banda sinaloense sinaloense oye y luego bueno bueno no si 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 no más rápido banda sinaloense es eso porque el otro día les estaba platicando a estos el norteño banda es lo que somos nosotros usted es un norteño banda somos banda somos norteño banda porque ustedes serían como julión es que julión es el nombre julión y su norteño banda sí pero en ese estilo o no porque es que julión trae norteño banda trae banda sinaloense mira es que es la combinación de la tuba con el acordeón y el bajo quinto porque es el norteño y la banda y la base de la banda pero se le adjudica a varios grupos que iniciaron el norteño banda entre ellos uno de chihuahua muy famoso la banda norteña la banda norteña esa banda vino a picar un magnífico un máximo ajá banda norteño sí vino a picarle esa banda les pica a ustedes la piedra pero que la banda norteña en sí no es bajo quinto acordeón batería y tuba a mi parecer el nombre cambia un norteño banda es un norteño con base en tuba un banda norteño es la base de la banda tarolas tambora charxeta con norteño y luego pues ya el cierreño campirano de hecho el cierreño es un acordeón como maman tantas mamadas para que una pinche canción oye no es lo mismo a ver papi vamos a ponerlo en tu contexto es como el ramo y el ramo puerto con un cubano papi o no es lo mismo que huele a traste que a traste huele ajá pero no estamos hablando de bueno pues sí pero vamos a hablar del tema estábamos hablando de mi compa para todos es banda contra la banda contra la banda ajá traete la banda simón entonces la banda como se llamaba banda tierra manzanera tierra manzanera para la banda tierra manzanera al saludazo de Cuauhtémoc Chihuahua empecé tocando clarinete nos mudamos para México mi familia para Cuauhtémoc Chihuahua y porque mis papás son de ahí este ahí es donde agarré la tuba como a los 15 y empecé a tocar tuba y ya pues desde entonces no la he dejado sigo tocando tuba y ahorita pues siento que es mi fuerte y lo haces muy bien muy buen tubero también toca la tuba muy bien y también toca tuba luego muy bien y ahí pues toca tuba y la venta tuba también apenas empezando vi un estudio llamado Natural Record ¿es tuyo? o Natura no, Natura es de Chihuahua Natural 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 Music ese es tuyo sí háblame de Natural Music hace rato hace unos años empecé a hacer videos este como Fierro Films ok ¿en vivo? en vivo ¿porno? ¿porno? pues se me dio la oportunidad de venirme a trabajar para acá ok entonces dejé ese proyecto allá allá ¿lo vas a retomar? ¿retómalo aquí? sí pues sí he pensado en retomarlo este subiendo música y de diferentes maneras pero que siga el nombre ahí hay idea para para ti ¿cuál es la mejor canción de religión de calle? para mí la mejor canción de religión de calle este Barrancos y Rocas Barrancos y Rocas entre Barrancos y Rocas ¿por qué? a ver una capelita una capelita la estructura no, avéntatela avéntatela a ver un paso se escuchó rugir la tundra el Jonathan la batuta al mil y al millón andamos listos para la acción con mis dos carnales la pasamos tranquilón me gusta me gusta desde antes de entrar a religión me me llamaba religión cuando estabas en cuando estabas en magnífica ya volteas a religión ya desde antes de magnífica yo creo es que es el estilo no está mamando al patrón no, no, no te voy a jurar te voy a jurar algo te lo voy a jurar de veras es que el estilo de religión no es no, es diferente a los demás bandas yo llegué aquí al paso finales del 2020 y empecé a trabajar con una agrupación no se merece que digamos el nombre ¿verdad? pero empezamos a trabajar con una agrupación y luego después se hizo magnífica y magnífica a gusto y bien chido y yo ya ya tenía religión yo decía religión con una pinche agrupación ya tenía ya tenía cinco audiciones mandadas no, no, no es más hasta le dije que llevara un chupirú al patrón ya lo veíamos también nosotros la neta la neta o sea se notaba tú ya tenías dado cuando se juntaban las bandas se besaban allá sí allá pasaba yo y la hacía así también así me hacía con el dedo a ver ese pinche ojo que nos dejamos que lo vea la verde no, desde antes de entrar era de mis favoritas de aquí del paso y ahora estando aquí pues a gusto les gusta trabajar juntos se sienten no, y se ve y se nota se nota se nota se nota la congruencia sí, se nota la que es buena vibra que tiene no, a gusto tranquilo oigan les tengo muy malas noticias se acabó el tiempo se nos está acabando el tiempo ya se acabó la posada esperemos que estén crudos contenidos de calidad contenidos de calidad contenidos de calidad arriba religión de calle venga viva Ponyblocks puro Ponyblocks salud puro fierro fin fin ¡Gracias!